Ok, clase 5, buscar, buscar, V y buscar, H. Entonces, estas funciones prácticamente nos van a servir para tema de inventarios. Vamos a empezar con buscar. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos nuestros productos y podemos colocar de ahí en adelante lo que queramos saber. En este caso voy a usar solamente el precio de venta. Para la función buscar tenemos una limitante. Esto tiene que estar ordenado alfabéticamente. Entonces, aquí lo puse a la loca para enseñarles que aquí en datos hay una opción que se llama ordenar. Ordenar de A a Z. Le doy clic, continuar con la selección actual y ordenar. Esto automáticamente ordena. Y aquí lo que voy a hacer es poner rápidamente los precios. Agua micelar, crema hidratata de 75. Limpiador facial, 30.000. 30.000. Olio, 58.500. Y spray, 43.000. ¿Listo? ¿Por qué no lo puse antes? Porque a la hora de ordenarlo, pues aquí ya pierde como se empieja. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, debajo del producto, vamos a colocar el nombre del producto y aquí va a aparecer el precio. Por lo tanto, donde nosotros queremos ver el resultado, vamos a hacer la fórmula. En este caso voy a usar de una vez agua micelar. Esto para hacer el ejemplo. Y empiezo. Igual. Buscar. Buscar. Abro paréntesis. Entonces, lo primero que voy a colocar es el valor buscar. O sea, que necesito lo que en esta celda vaya a escribir. Importante siempre la celda. ¿Listo? Esta celda va a ser donde yo voy a poder buscar. Ahí voy a colocar el nombre del producto para que me salga el precio. ¿Listo? Entonces, por favor, la celda. Punto y coma. Ahora me piden vector de comparación. Este vector de comparación es el mismo rango que usábamos en sumar sí y contar sí. O sea, ¿dónde lo voy a buscar? Esta lista de productos. ¿Listo? Punto y coma. Vector resultado. Quiere decir ese rango donde tiene que buscar para hallar lo que necesito. En este caso, el precio. O sea, que voy a elegir esta columna, todas las casillitas. Y listo. Cierro y he terminado. Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a encontrar el precio del agua micelar. Voy a organizar siempre. Bueno, ¿cuál es la idea? Más adelante, nosotros tener esto en la parte superior, digamos, de nuestro inventario o en una hoja separada. Cosa de que llega un cliente, ay, mira, estoy buscando un agua micelar. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, yo digito agua micelar y de una vez aparece el precio. Si era el caso, por ejemplo, del óleo. Yo puse óleo. El problema de esto, ¿cuál va a ser? Que tengo que saber exactamente cómo puse el producto para buscarlo tal cual. No me permite nada más. Óleo para el cuerpo. ¿Listo? Ahí apareció. Porque si solamente coloco óleo, miren, va a salir un precio totalmente diferente. Incluso va a salir lo que está en la parte superior al óleo. ¿Listo? Este es el único inconveniente. Entonces, ya más adelante en sus negocios y todo, pueden o codificar las cosas o para mayor facilidad, por ejemplo, colocar la marca y lo que es. Entonces, está la marca y es un óleo. ¿Listo? Bueno, esto es buscar. Ahora, buscar V. ¿Por qué es V? Porque va a buscar de manera vertical. ¿Listo? Aquí, ¿cuál es la gran diferencia? Es decir, que no tenemos que colocar los productos en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, voy a colocar de nuevo óleo. Óleo para el cuerpo. ¿Listo? Y aquí en precio, bueno. Igual, buscar V. Es decir, sin punto y sin nada. Entre paréntesis. Es valor buscado. Valor buscado. Valor buscado siempre será la celda donde yo voy a digitar para buscar el precio de un producto. Luego, matriz, buscar en. Aquí, a diferencia de buscar, vamos a tomar toda la tabla. ¿Listo? Punto y coma. Aquí nos va a decir indicador de columna. Entonces, esta parte es en qué columna se encuentra ese resultado que necesito, que es en el caso de este precio, que es este. La diferencia aquí es que no vamos a colocar las celdas, porque ya colocamos la matriz, sino que vamos a colocar el número de la columna. Entonces, en esta matriz que escogí, solo tengo una columna y dos columnas. En este caso, el precio lo voy a encontrar en mi segunda columna, por lo tanto, coloco el número dos. Punto y coma. Y ordenar. Entonces, coincidencia aproximada o coincidencia exacta. Lo ideal siempre es colocar coincidencia exacta, entonces colocamos la palabra falso. ¿Por qué es así? Porque así lo predeterminó en Excel. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué hará? De una vez el precio. Yo siempre aquí voy a cambiarlo, para que me queden pesos colombianos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, me voy para allá. Y quiero buscar, entonces, la crema hidratante para rostro. ¿Listo? Aparecerá el precio y miremos si es cierto. Miren. Da, la posibilidad que da esta función es que no necesito colocar todo en un orden alfabético, sino que lo puedo colocar en desorden, igual me va a atender. A diferencia de buscar. ¿Listo? Pero igual, recuerden que toca poner el nombre tal cual. Obvio para el cuerpo. ¿Listo? Por último, está la versión buscar H. Si buscar V es vertical, buscar H es de manera horizontal. Ya eso es tema de ustedes, que les guste más en tema de estética. Y acá va a ser lo mismo que buscar V, sino que lo va a hacer de manera horizontal. Entonces, acá coloco el producto. Digamos, en este caso voy a poner limpiador facial. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí empiezo. Igual, buscar H entre paréntesis, valor buscada. Recuerden siempre que es lo que vamos a poner acá para buscar, que queremos encontrar. Punto y coma, matriz buscar, al igual que V, seleccionamos todo. Punto y coma. Y aquí lo que vamos a indicar es el número de la fila. Entonces, como seleccioné una y dos filas, el precio se va a encontrar en la segunda fila. Entonces, dos. Y punto y coma, falso. ¿Listo? Si se dan cuenta, es lo mismo. Lo que difiere es el tema de ubicación. Ya es dependiendo como ustedes deseen. Voy a limpiar en sangre. Lo que te diap defence. Se dan cuenta, en la noche.